Música De sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que David Por ti la vidente, por ti la vidente Y sin embargo un rato cada dicha vez Te engañaría por cualquiera Te engañaría por cualquiera Y tan arrepentido me encanta De haberme conocido le confieso Tú que tanto has pasado Tanto que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo ganan los besos que no Los labios del tecado Que una casa sin ti es una encorjada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz Ni vino tinto Un metro de arbitrago en Navidad Y me envenenan los besos que doy flaco Y sin embargo cuando no lo sigo Contigo siempre Y con todas si duenas Hablar Y si te vas Me voy con dos pecados Como un guato sin tuve Arrepentido en el pañado de madrugada Que un par de silencio No debería contarme silencio Cuando pido un marzo de mi nombre Y a medianoche encargo un buen Y a medianoche encargo un buen Y a un francés Y se lo con bebidas no para dos Siempre es como otra el amor Nunca contigo Y no sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Y un teléfono ardiendo en la cadera Una palmera y una Sucio de seda Es solo de oscura corrida Y me envenenan los besos que doy flaco Y sin embargo cuando no lo sigo Con mi nación Y con otras si duermes Con mi nación Y si te vas Me voy por dos pecados Como un guato sin tuve Con mi nación Pero vivo en el pañero de madrugada En palma sin manchadas Por hermosura Y cuando vuelves al chile En la cocina Y baile sin aguquete En la nuestra rosa En sal Con el estilo Pero dos No es igual Y uno más uno Y el lunes Al café Desayuno Y el lunes En la guerra fría Y al cielo De tu mujer Tu reto Y el dormitorio Con el pan De nuestra vida ¡Aplausos!